bueno y ahora que ya lo hemos visto vamos a ver el producto final aquí hay 152 fotogramas que a 12 frames por segundo de animación así que vamos a ver qué tal se ve miren que ahí está ubicándose gira y le salen los ojos y ataca entonces vemos que hay diferentes ritmos cosas que no a veces están quietas pero igual como cada foto está iluminada diferente se sigue en movimiento y aquí se repliega le salen ojos y ataca entonces son las consideraciones a tener en cuenta las cosas que son lentas toman muchos más fotogramas estamos hablando de 30 fotos a veces 40 fotos y como los elementos se mueven de maneras que sean interesantes igual que la vez pasada que en el reto 1 necesitamos tener en cuenta el sonido la música y estos elementos que nos van a permitir contar una historia mucho más interesante aquí hay un punto en el cual me gustaría hacer una modificación y es el momento en el que los ojos de la de la toalla aparecen aquí por ejemplo él empezó por las cosas técnicas no hubo más tiempo pero yo puedo tocar ese fotograma de darle copiar y pegar un par de veces puedo pegarlo 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 y estoy haciendo que ese keyframe porque es un keyframe dure un poco más tiempo vamos a verlo una última vez está ahí el animal está vivo eso miren que el movimiento es es reptiles como de una serpiente que va y ataca y se come a la al espectador ahí lo tienen entonces este es un poco el referente de stop motion colores tienen cosas del mismo color pueden jugar también con eso en en el stop motion por lo pronto si quieren exportar este contenido le pueden dar clic sostenido al vídeo y vean que acá hay unas opciones de exportarlo pueden exportar en el primer la primera opción es para exportar la película la segunda es para exportar un gif la tercera es muy útil que es para exportar todas las imágenes así como trabajamos en harmony por ejemplo pueden exportarla y pues pues va a ser mucho más sencillo luego en after effects o en premiere hacerle correcciones los que quieran como les decía mezclar stop motion por ejemplo si quieren hacer como unos ojos o unos personajes que interactúen un personaje de de harmony en 2d que interactúa con un personaje de stop motion sería bien interesante también dependiendo de la temática y de la historia pero por lo pronto aquí podemos exportar la película y le digo guardar como y miren que unas opciones lo que les comentaba en la versión gratuita solo me dejará trabajar hasta 720p entonces en este caso le digo 1080 que fue lo que lo grabé y él empieza a renderizar las imágenes en una película y listo ahí le doy guardar y ya está ya puedo ir a mis vídeos y reproducir el archivo o compartirlo o llevarlo a premiere y él lo va a exportar por defecto en 12 frames por segundo i